La noticia del día, la acusación constitucional contra el ministro Montes que se cae. Se cae acusación constitucional contra el ministro Montes. Cámara de Diputados aprueba cuestión previa. Con 71 votos a favor y 61 en contra. ¿Tiene otro más a Eugio, no? A ver. Yohane, usted se parió con Mike Torsini para esta votación. Eso es correcto. A ver, ¿por qué hace eso? Porque tomé un día administrativo hoy día. ¿Usted no votó? No, el voto se anula. Es decir, como si hubiese votado en contra de la cuestión previa y ella a favor. O sea, a ver qué es lo que sucede. Me dejó empatado. A ver, no lo entendí. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hubiésemos estado en sala... A ver, espérese, espérese, déjeme, déjeme, espérese. Yohane, aguante un poquito. Hoy día era la votación, la acusación constitucional contra el ministro Montes. Y usted hoy día faltó al Congreso. Faltó al Congreso. Y le pidió a Mike Torsini, paremos, ¿no? El pareo significa que anulamos el voto. O sea, usted votó en contra de la acusación constitucional. Yo voto en contra de Montes. Ella vota a favor de Montes. El pareo significa que votos contrarios se anulan. ¿Se les descuenta el día o no? En mi caso sí, porque es sin goce de suelo. A ver, Giovanni, ¿me explica un poco? ¿Le puede explicar a la gente lo que hizo Yohane o no? Sí, mira, a ver, antes de eso. Ah, si me permite, querido Gonzalo. Yo no puedo dejar pasar lo que dijo Valeria Cárcamo en este programa. Porque afecta no solamente al presidente de mi partido, sino que a un amigo. A probablemente uno de los pocos políticos decentes que van quedando en este país. A una persona que ha asumido costos personales para poder sacar adelante un proyecto político. Y frente a la miseria humana de Valeria Cárcamo, yo quiero decirte lo siguiente, Valeria. Mira, si a ti te llama la atención que una familia apoye a una persona que integra esa familia, significa que tú no entiendes nada de la familia. Porque por lo menos, hasta que no se demuestre lo contrario, esa persona es inocente y la familia tiene todo el derecho de defenderlo. Y si hablamos, déjame terminar, yo escuché tu diatriba, escuché tu insulto, escuché la barbaridad que dijiste con toda atención. Yo te pido, por favor, respeto y escucha. Valeria, Valeria, que termine Giovanni. Valeria, Valeria, por favor, búteame a Valeria. Búteame a Valeria. Giovanni. Yo quiero... Yojara está hablando de Giovanni. Sí, quiero continuar preguntándote lo siguiente. Ya que estás hablando de preferencia, si Gabriel Boric hubiera sido acusado o hubiera continuado la acusación de abuso que hubo en su contra, o si se llega a demostrar que Giorgio Jackson es un corrupto, como todo parece demostrarlo, ¿en qué cárcel te gustaría que estuvieran presos? ¿En qué cárcel te gustaría haber preso a Gabriel Boric? Ya, 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 déjame terminar, déjame terminar, por favor. Ocupa tu tiempo en hablar de política y en no insultar a la gente. Aprende a respetar y elevar el debate político. Tú lo único que haces es enfuciar la política. A ver, yo sé que el programa hoy día se viene fuertísimo. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. A ver, que termine Giovanni. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. A ver, muchachos. No te voy a dejar hablar hasta que tú no me dejes terminar. A ver, a ver, a ver, a ver. No te voy a dejar hablar hasta que tú me dejes terminar. A ver, muteame los dos un segundito, muteame los dos un segundito. A ver. A ver, espérese, espérese, espérese. A ver, hagamos lo siguiente. Euge, ayúdame un poquito tú, por favor. A ver, Valeria, por favor, te muteo un segundito. Quiero que termine Giovanni y después voy contigo, te lo prometo. Todo el derecho a réplica. Vamos, Giovanni, a ver. Yo lo único que quiero decirte es que tú no puedes utilizar políticamente un hecho que ni siquiera está demostrado judicialmente. Y quiero agregarte una cosa. Tú que militas en un partido político que está cuestionado por la corrupción más profunda que haya visto la historia de Chile, ten un poquito de pudor, un poquito de pudor. Y quiero aprovechar de responderte a ti, Nicolás, tu emplazamiento. Cuando yo dije, cuando yo hablo de los políticos, si ustedes son los representantes de los políticos, yo no soy como ustedes. Valeria Carcavo. Esperen, acaban de ver que dijo tu partido de corrupción, eres de la UDI. El partido más corrupto de Chile me viene a culpar a mí sobre corrupción. El partido más corrupto de Chile viene a decir, oye, acá la gran pérdida de nuestro país sería que un UDI administra un municipio porque se han robado absolutamente todo. Ni siquiera me voy a nombrar cada militante que ustedes han llevado, pero ni siquiera, o sea... Mira, como yo te escucho, a ver, mira, y una cosa muy pequeña, y ojo para elevar un poco el debate. Yo pediría, pediría incluso, ojalá, que en este espacio no se insulte con garabatos. A mí nunca me han escuchado en este programa decir garabatos. No, no, yo dije algún garabato. No, no es necesario. ¿Yo dije algún garabato? No, estoy diciendo de antes de sala. Ahora, este representante, que es parte del partido más corrupto de Chile en la historia, viene a acusar a otros que son los más corruptos. Acá, insisto, el representante del partido más corrupto de Chile viene a acusar a otros. Entonces, la UDI, mire, yo lo único que espero es que no seas alcalde algún día porque probablemente se van a robar todos a través de tu cabeza. Oh, esa es una acusación absolutamente indecentra. No, no, pero espera, a ver, a ver, espera un poquito. No, pero vale, 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 vale. No insulte a nadie, no insulte a nadie, no insulte a nadie. A ver, muteame, muteame a todos, muteame a todos, muchachos, yo les quiero pedir, a ver, a ver. Muteame, 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 tú, Valeria, pero esas cosas tampoco le puedes decir que ojalá él nunca sea alcalde porque se van a robar todo el municipio, eso no está bien. Probablemente. Eso llega a esta obra ahí. No, pero eso no puede ser... Los nombro yo, la cantidad de alcaldes que están investigados por casos de corrupción y la cantidad de corrupción que tiene la UDI. Ocupa tu tiempo en lo que quiera, Valeria. Tienen una cultura de corrupción, la UDI, y listo. Valeria, yo no te lo digo con carabatos. Eres una miserable, una miseria humana, eso eres. A ver, Ignacio Bustó. A ver, yo creo que entre todos y todas, la pelota al piso, un segundo. Nosotros debemos comprender y ser responsables que en nuestro país las cosas no han andado bien en materia de pro vida. Pero no poder eso, podemos sacar la metralleta y disparar a diestra y sinestra. ¿Por qué? Porque en primer lugar pasamos a llevar un principio que es muy importante. La inocencia. Hasta que la inocencia no se pueda mantener en un tribunal, creo que como regla no podemos establecer que una persona es corrupta, ladrona, violadora. Hay procesos judiciales. Hay procesos judiciales en tu partido, Valeria. Hay procesos judiciales en la UDI. En el Partido Progresista también vivimos procesos judiciales de los que hemos salido incólume. Y hubo muchos, sobre todo en el Frente Amplio, que no escatimaron tiempo en televisión, en radio y en los diarios de tratarnos de corruptos. Entonces, el aprendizaje, cuando uno ya pasó, ¿no es cierto?, por la oscuridad y logró comprobar la inocencia. Es que no podemos poner en el paredón ni acusar a personas porque hay antecedentes que parecen... Para eso hay ciertos dedios procesos que la justicia tiene que hacer. Nosotros tenemos que también ser empáticos con la ciudadanía. Porque el nivel de cagada institucional, el nivel de fragilidad democrático en nuestro país, efectivamente nos pone a todo en tela de juicio. Y aquí ninguno es de agrado ni monedita de oro para la ciudadanía y eso tenemos que entenderlo. Pero no por eso podemos sacar la metralleta y disparar a gente que tal vez pudiera ser inocente, sobre todo cuando tenemos problemas también en nuestras propias casas. A ver, Gabriel, en parte, ¿usted quiere decir algo? Bueno, la verdad es que yo escuchando a Valeria, la verdad, Valeria, no va más. Sabes que yo creo que hay que mantener un límite. Y particularmente no va más, te voy a decir por qué, porque dos, o sea, dos de tres de los partidos que llevaron al presidente Boric al poder están hoy día cuestionados por corrupción. Pero este gobierno, y yo ando nostálgico, Gonzalo, fíjese que ayer me puse a ver el Icarito. ¿Se acuerdan del Icarito? Sí, claro. Del Frías Valenzuela, ese libro con que uno estudiaba historia. Bueno, yo quiero recordar que este gobierno... Busco revistas antiguas. Este gobierno va a ser recordado, primero, por defender la constitución de Pinochet. Segundo, por tener una crisis de seguridad brutal, que es una anomia que ellos mismos generaron en un momento, producto de haberse negado a la aprobación de todas las leyes de seguridad. Pero además de eso, por haber cometido errores brutales, tanto en indultos como en pensiones de gracia. Va a ser recordado también como uno de los gobiernos que destruyó la educación pública. Hoy día, un liceo entre 200. ¿Para qué decir el Instituto Nacional? 18 presidentes de la República, era el faro o el foco de luz de la nación. Hoy día pasó a ser un colegio emblemático que desaparece de cualquier tipo de ranking. También van a ser recordados por un mecanismo, un mecanismo de corrupción. Un mecanismo de corrupción que, a través de fundaciones, robó más de 35 mil millones de pesos, vació sus cuentas corrientes en muchos casos y se llevó la plata de los más pobres. Aquella plata que estaba destinada a proteger a aquellos que menos tienen. Y por último, la guinda a la torta, así como la guinda a la cereza te gusta, fue, va a ser recordado como el gobierno que pactó, transó y llegó a un acuerdo que todavía no nos podemos explicar los chilenos, todavía no nos explican con transparencia, como el acuerdo de Ponce Leroux con Soquimich. ¿Sabes qué, Valeria? Después de eso, creo que el Icarito va a quedar corto. Cuando hayan los cinco o seis temas que un presidente tiene que, por los que se tiene que recordar a un gobierno, estos cinco puntos que te acabo de mencionar no van a tratar bien a Gabriel Boric. No, solamente decir, mira, y acá te lo digo porque, y muy respetuosamente, compañero, acá hay uno, viene a decir supuestos por investigación. Condenados, condenados. Iba Moreira. ¿Te suena? No, condenado. Martes así, Pablo Salaquet, Jaime Orpiz, Carolina Gacitúa, Pablo Wefner, Marianelo Valles, Mariana Quirós, Pablo Jansana, Manuel Rodríguez, Cristian Levy, Gustavo Alessandri, Enrique Gilmore. Condenados de la UDI por caso de corrupción. Así que, según usted, me he hecho para atrás, me quedo calladita en tema de corrupción hasta que pasemos al siguiente tema. ¿Qué hacen los ministros de tu gobierno reunidos con Pablo Salaquet, en la casa de Salaquet, con empresarios, sin respetar la ley de lobby? El representante del partido más producto de Chile quedo calladito con tu gobierno. No, te la estoy devolviendo, te estoy preguntando, te estoy preguntando, Valeria, te estoy preguntando de buenos términos, te estoy preguntando, ya te lo escuché, calladito, como tú dices, yo lo escuché calladito. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Entonces yo ahora te hago una pregunta, solo una pregunta. Tú ahí mencionaste una larga lista y entre esa lista mencionaste a Pablo Salaquet. ¿Qué hacían los ministros de tu gobierno reunidos sin ninguna transparencia en la casa del condenado Pablo Salaquet? Te escucho. ¿Quieres responder, Valeria? No. No quiero responder. No, no quiero responder. ¿Te acoges al derecho a guardar silencio? No, no quiero responder. O estuviste en la comida. Digo preguntar. Espera, ¿sabes por qué? Porque acá... A lo mejor estuviste en la comida, puede ser. No, no, no. Ah, pues la primera vez que no quiero responder. No, incluso la primera vez que no quiero responder. Correcto. Es algo que yo no voy a aceptar y que se me trate de miseria humana. Yo todo este momento no te dije ningún insulto, ni con garabatos, ni algo ofensivo hacia ti, ni por ninguna cosa. Bueno, pero ¿qué pasó con los ministros? Espera un poquito. Pero acá yo te di datos concretos y te dejé calladito. Un súper callado. Pero, pero, ¿sabes por qué no le voy a responder? Porque ese trato, y para elevar un poco el debate del programa... Oye, insisto, el debate, este programa, el debate es muy bueno. Eleva tú el debate. Pero acá, no decir... Eleva tú el nivel del debate. Acabaste en este discurso que tú dijiste y el trato sobre mi persona. Recuerdo que un alcalde me dijo alma negra y todo como, ok, ni un problema. Pero te invito a elevar tú el debate. O sea, acá estamos con antecedentes, con opiniones de política y todo, pero decir miseria humana, necesario o no necesario, y insisto, acá está, una persona que viene a representar al partido más corrupto de Chile acá, no va a venir a tirar piedras al rey. A ver, ya. Nico, pero si usted quiere decir algo, hoy voy a ir con el wall. A ver, me puso el wall. Grau y Rojas no son los únicos. Revelan que otros cuatro ministros se han reunido en casa de Pablo Salaquet. A ver, Nico, y después me meto en esto. Sí, no, yo quiero partir agradeciendo a Giovanni y a Valeria que nos dejen hablar al resto. Eso es lo primero. Y lo segundo es decir que quiero que hagan un ejercicio ustedes que están viendo el programa. Cuenten la cantidad de veces que en ambos planeles se dice tu gobierno. Tu gobierno, tu gobierno, tu gobierno. Esa es la más fehaciente demostración de lo bajo que ha caído la política tradicional chilena. Porque cuando acá Giovanni y otros han dicho, oye, nosotros no somos políticos, venía otra. Mentira. Acá todos somos políticos y todos nos hemos dedicado a la política. Pero hay ciertas temáticas, hay ciertas temáticas, yo no los interrumpí, por favor. Hay ciertas temáticas que deben estar más allá de la política partidista, la trichera. Yo entiendo el juego que acá se juega. Entiendo la increpancia, el like, el gusto por el retuit que tiene Gabriel, muchos más, Giovanni, etc. Entiendo que es el juego. Pero hay ciertas políticas que deben ser políticas de Estado. Cuando nosotros hablamos de educación, la educación está en el piso hoy día por culpa de los gobiernos de la concertación, del cual yo fui parte, del cual Gabriel fui parte, de los gobiernos de Sebastián Piñera, con la idea de los liceos, etc. Es un problema país. Entonces, mientras usted cuenta, desde el programa de su casa, que tú gobierno, que tú gobierno, que tú gobierno, no mejoramos absolutamente nada la educación. Si la discusión va a ser que tú dijiste que te voy a querellar, etc., no vamos a llegar a absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el punto de fondo? Efectivamente, hay discusiones que son relevantes, pero generemos políticas de Estado. Discutamos sobre educación. ¿Qué hemos dicho interesante los ocho participantes sobre educación? Nada. Absolutamente nada. Ya nos vamos a meter en los resultados de la prueba para esta. A ver, déjame, aguante un poquito y yo, Jerez. A ver, Jerez, a ver, ya, a ver. Porque siempre dicen, ¿sabes qué más? Ustedes hagan. La oposición, en la práctica, aquí está siempre demandada de hacer una política. Uno. No, ¿qué momento? Exacto. La Constitución establece claramente quién tiene la facultad de iniciar una serie de procesos y de proyectos de ley. Esto no es al lote. El Congreso no puede armar, por ejemplo, un nuevo sistema educacional porque eso significa incurrir en costos, en gastos. Eso significa que nosotros no podemos simplemente presentar un proyecto de ley y pasarlo por el Congreso y se transforma en política pública. Porque a quien ha sido elegido para hacer las políticas públicas es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo es el que presenta sus proyectos. Ahora, si efectivamente el Ejecutivo no presenta proyectos, no hay nada que hacer. Y si el Ejecutivo... Es una media verdad. No es una media verdad. Si el Ejecutivo no tiene idea de qué hacer con una situación que ellos en gran medida también causaron, cuando eran oposición o después cuando fueron gobierno, si no tienen idea, la verdad es que es un poco injusto venir donde la oposición y decirle, bueno, acá nos la pega. Encantado. Le hacemos la pega. Le ponemos incluso un ministro de Educación, subsecretarios, todo lo que quieran. Se lo ponemos de este sector. Probablemente lo puedan hacer incluso mejor y podamos hacer políticas públicas. Pero eso significa, entre otras cosas, que tienen que reconocer que están superados por la situación. La transmisión del sistema municipal al nuevo sistema es un absoluto desastre. La tómbola fue un absoluto desastre. La eliminación de las facultades disciplinarias dentro de los colegios ha sido un meridiano desastre. Todo ha sido un desastre. Y la verdad es que efectivamente ahora, si nosotros quisiésemos reformar esto, tendríamos que decir, ¿sabes qué más? Volvamos a lo que teníamos en el año 95. Porque por lo menos estábamos mejorando en las pruebas PISA hasta el 2012. Y después no fuimos la cresta. Solo para cerrar este tema, porque necesito, muchachos, de verdad. Con la reforma no fuimos la cresta. Verdad, muchachos, necesito que me ayuden con la pauta. Estoy tratando de poner un tema, pero me lo llevan para otro lado. Se me está haciendo demasiado difícil. Solo un punto de lo que dice, Johan, y me llama profundamente la atención. Ya nos vamos a meter con la crisis de la PAES. Pero que nadie le haga un seguimiento a este desastre educacional, me parece que es de una barbarie. O sea, ¿cómo nadie hace un seguimiento? Pero no, no solo seguimiento. Se trataron de esconderle un resultado. No, pero espérate, le imparte, pero hace 3, 4, 5 años atrás. Así como el año pasado trataron de ocultar los resultados de la PISA. ¿Cómo no se va a hacer un seguimiento a lo que está pasando? Gonzalo, solo agregar algo que había mencionado el diputado, y que sí está en lo cierto, porque proyectos los presenta el Ejecutivo, pero también, para agregar, también la Cámara y la Sala pueden consultar proyectos. No lo que generan gasto. Ya, ok. Vamos, 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 por favor, con el...